El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. Entidades del sector solidario tienen mucho que contar, por eso tienen su espacio en Mañanato. La vida y la patria, es soltados por el sol, el trabajo y la esperanza. Entonces hoy Comultagro tiene una novedad, estuvieron en Villanueva, en la celebración de la fiesta de la Virgen del Carmen, y allí tuvieron su stand, mostraron el portafolio, compartiendo con la comunidad, acciones que hacen diferente del cooperativismo, bueno, la diferencia del cooperativismo con las otras entidades financieras, y en este caso de Comultagro, que se integra con la comunidad, que está en los momentos más importantes de la sociedad. Gracias Comultagro por compartirnos estas imágenes, en donde con carpa, con funcionarios, estuvieron allí presentes en el municipio de Villanueva, mostrando todos sus servicios, y lógicamente la posibilidad de afiliarse o de asociarse a quienes no lo han hecho, y a los asociados de despejar dudas e inquietudes respecto al portafolio, o a los productos que han tomado con la cooperativa. Por su parte, hay un conversatorio, perdón, el siguiente curso de análisis de crédito, Yamir, que nos envía a Confecop Oriente, previniendo a quienes trabajan en esas secciones, o en esos trabajos de las cooperativas, hagan este curso, que estará empezándose el próximo 26 de julio. Recuerden que para personas que sean asociadas, o que la cooperativa esté asociada, vale 374 mil pesos, y para quienes no sean asociados, y quieren de manera particular, porque trabajan en este campo, vale 440 mil pesos. Consúltelo a los teléfonos que están en pantalla, para que usted, por favor, participe. Una buena oportunidad con una extraordinaria conferencista, o que va a liderar este proceso, este curso, que estará dictándose ya dentro de próximos días. 20 horas de trabajo por sólo 440 mil para no asociados, y 374 mil para asociados. Por su parte, Servincop nos presenta la siguiente información, tiene que ver con las vacantes de trabajo, o sea, hasta el 24 de julio habrá posibilidad de enviar la hoja de vida, y hay cuatro vacantes vigentes, que están de la siguiente manera. Una convocatoria externa para asesor comercial integral, esa convocatoria pues tiene previsto recibir a una persona que tenga la capacidad, que conozca el movimiento cooperativo, que quiera trabajar como asesor comercial integral en esta empresa cooperativa. Qué bien que se proponga esto a través de la televisión, y que estén compartiendo a través de sus redes sociales, esta posibilidad abierta al público, y bueno, el perfil que sea el ideal, será el acogido por Servincop. También se necesita cajero para Onzaga, entonces ahí está la invitación que se hace Servincop, Cajero, Onzaga, es la otra de las propuestas, la segunda. La tercera, tenemos para, también otro, ya para un nivel académico un poco más alto, jefe de control interno, pues es la persona que anda pendiente de cumplimiento de todas las normas, la normatividad, que tiene que ver con el cumplimiento de la ley, y la vigilancia permanente de cumplir, bueno, en todo este tema, sobre todo en el ahorro y crédito, que tiene tantas cosas, ¿no? Es una responsabilidad bien grande, y esta propuesta está vigente en Servincop. También está para jefe de riesgos, otra importante vacante que tiene la cooperativa, jefe de riesgos para Mogotes, allí en la dirección general, Servincop. Bueno, consultenlo en el enlace que tenemos allí, por favor, tómenle una foto, mira de qué manera se puede aplicar para esta vacante laboral. Muchas gracias, Servincop, por esta oportunidad. Bueno, y nos vamos con el último, Yamir, hay uno que no está convertido, nos vamos entonces con el siguiente mensaje que nos envían, esto es una invitación de carácter nacional, atención, Yamir. Bueno, tenemos unos conversatorios solidarios, CIEREC Colombia, conversatorio número 4, Alianzas Público-Privadas Solidarias e Innovación. Tiene la siguiente nómina, Beatriz Garzón Olaya, es un magíster en Administración Financiera de la Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias. Está Marta Lucía Figueroa Salazar, ella también es una de las invitadas justamente para, ella tiene un doctorado en Finanzas, en la Cámara de Comercio, y Mónica López Santa María, ella también es PH, Ciencia Todas Mujeres, miren ustedes, estos conversatorios solidarios, qué importante, con temas de trascendencia para el movimiento cooperativo. Por favor, ¿quiere usted asistir? Consúltelo allí. También está este segundo encuentro javeriano de iniciativas solidarias, la economía solidaria como acción transformadora de nuestra Casa Común, esto será el 25 y 26 de julio, la javeriana lidera este proceso. Gracias, consulten a la Universidad Javeriana en el fanpage, allí podrá tener más información al respecto. Gracias, Yamil, cerramos Acción Cooperativa por el día de hoy, y recordamos que para mañana hay un programa especial, 20 de julio, mañana tendrá su emisión habitual, pero en diferido. El sector cooperativo trabaja sin descanso por el desarrollo de la región. Entidades del sector solidario tienen mucho que contar, por eso tienen su espacio en Mañanato. El trabajo y la esperanza marchamos todos unidos hacia la vida y la patria es voltados por el sol el trabajo y la esperanza y la esperanza